Soy del Baquillo, Durango, pero vine a Culiacán Vine a echarle pindazos porque quise progresar Le dimos lindo y bonito para la papa sacar Con mi tunelario chayles me tocó a mi trabajar En el año 2011 vaya que me está a pasar Se me murió mi viejito y el cielo me cuidará Tengo tres hermanos míos y los quiero saludar El Luis Onomar y Nico siempre los voy a apoyar A mi compadre tampoco se me olvida saludar Y así suena, no se le hagan No me las tiro de rico, poco a poquito saldrá Ahí le vamos batallando, pero seguro será Todo lo que tengo es mío, yo me lo supe ganar A mi esposa y a mis hijos siempre los voy a cuidar Muchas gracias mi compadre que me enseñó a trabajar Para salir adelante que esta vida es dura Aquí ya me lo supe ganar Aquí ya me despido, soy a ti para Villarreal Un saludo primo calvo y también a mi compadre Aquí termina el corrido, me paso a retirar Un saludo primo calvo y también a mi compadre Un saludo primo calvo y también a mi compadre Un saludo primo calvo y también a mi compadre